Buenas, buenas, que tal, espero que estén bien, que la estén pasando sabroso, me llamo Damián, esto es Parche Orágine, espero les guste, hoy empezamos este curso con Ibis de José María Vargas Vila, una novela poderosa, una novela brutal, escrita en el año de 1900 en la ciudad de Roma se publica, no, y para hablar de esto vamos a empezar de una manera sabrosa, con mucho flow, está bien, espero sea de su agrado Bueno, para empezar a hablar de Ibis, empezaremos hablando de su argumento, esta novela cuenta la historia de un joven llamado Teodoro, que con la ayuda de su maestro empiezan a discutir sobre diversos temas respecto al espíritu humano, a la condición humana, y es una novela en la que Teodoro se está formando para ser un gran pensador, luego Teodoro regresa porque su madre está muriendo y en el hecho de muerte conoce a Adela, él se enamora perdidamente de esa mujer, no le importa que su madre esté muriendo en el hecho de muerte, no se enamora profundamente de aquella mujer, se muere así de pasión por ella y empieza a buscarla, Adela es una monja, una chica huérfana que nunca conocía a su padre, que tuvo una relación difícil con su madre, en este momento Teodoro empieza a tirarle los canes, bien bonito, le da carticas la visita, hasta que una vez logra secuestrarla, se la lleva en su carruaje, se la lleva para su apartamento y pasa lo que tiene que pasar, se arma un escándalo en el pueblo porque Teodoro hizo esto, bueno en fin es como un gran chisme digamos así, una gran cuestión complicada con esto, hasta el punto pues de que ya Teodoro y Adela viven juntos ya en unión libre y Adela empieza a sentir el amor y empieza a sentir algo bonito, lo mismo Teodoro, viven bien hasta que Adela queda en embarazo, ya queda en embarazo, todo transcurre normal hasta que sufre unas contracciones, sufre un problema y ella da a luz a un niño muerto, después de esto aparece Rodolfo que es el medio hermano de Teodoro, se nos describe a Rodolfo como un man pinta, como un man bonito, un poeta, un poeta del pueblo bien bacán, Teodoro el medio hermano pues lo está ayudando a pagar el colegio para que el chino estudie bien bacán y entre los dos cuidan a Adela, Adela está atravesando un proceso en el cual existen delirios, en el cual hay fiebres, en el cual ella está realmente mal, o sea realmente está mal, ella Adela se supera, supera este problema, digamoslo así, supera este lío, esa enfermedad, esa convalescencia, aquí hay algo que tengo que anotar, cuando ella está muriendo, cuando ella siente que va a morir, le pide a Teodoro que llame al cura y el cura le dice a Teodoro que suerte, que esa mujer no sea salvar y ella ruega tanto, 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 tanto que al final pues el cura accede siempre y cuando pues ellos se casen y toda la cuestión, es importante ese pequeño detalle. Retomando el hilo, Adela cuando ya se mejora descubre el mundo, descubre que no ha gozado nada, descubre que no ha vivido nada, que no conoce nada, que solo conoce un dios, que solo conoce un hombre, que le hace falta mundo por vivir, entonces empieza a aprender a manipular a Teodoro y le dice que le compre joyas, que le compre cosas bonitas, que la invite al teatro, que la invite a la ópera, que hagan reuniones, bueno en fin, se vuelve ya una mujer de mundo, Teodoro era un hombre muy solitario, muy encerrado en sí, pero después de eso pues ya todo cambia. Adela empieza a sentir deseos de estar con otros hombres, no solo vivir la sensualidad del mundo, sino estar con otros hombres y lo hace con el profesor de música, después lo hace con los mejores amigos de Teodoro, después de eso lo hace con desconocidos que conoce por ahí, hasta que le echa el ojo a Rodolfo. Rodolfo le dice pues que no, que no lo va a hacer, porque cómo se le ocurre que le va a hacer eso al hermano. Ah, ya, ya le han dicho eso a Adela. Y Adela hace en película más y empieza a tirarle los canes, pero en forma así, pau, pau, pau. Una vez estaban ellos dos juntos mientras Teodoro estaba trabajando, jugando ajedrez, y Adela le dice, sí, casual, casual, muy casual, le dice, ve, yo ya estoy cansado, qué sueño. Voy para mi cuarto, voy a dejar sin llave porque pronto algún ladrón, ¿no? Ya sabes cómo va a estar sin llave, ¿no? Si hago sin llave. Y Rodolfo dice, mmm, ¿será? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Qué será que hago? Y a la larga, pues, Rodolfo cae ante la tentación y Teodoro, que está en la ciudad, dice, eh, qué bacano sería no quedarme esta noche en la ciudad, sino ir a mi casa y darle una sorpresa a mi esposa, hermosa, bella mami Adela, ¿no? Teodoro vas a su casa y descubre la gran verdad de que Adela está con el hermano ahí en tiquitiquitiquitaque, ¿no? Pau, este, o sea, quería dar la sorpresa y lo sorprendieron, ¿no? Cuando, cuando llega Rodolfo sale corriendo y Adela dice, no, 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 no le hagas nada a Rodolfo, él no tiene la culpa, la culpa es mía. Se desarma una discusión bien fuerte, Adela le dice, ¿sabes qué? Yo a vos te odio, te odio, te odio, y no, y no, y tuergo. Y Rodolfo, tu medio hermano, no es el primero con el que me he metido, me he metido con el profesor de música, con el profesor de danza, me he metido con tus amigos, me he metido con medio pueblo, ¿y qué? Ay, ese a Rodolfo la iba a matar, hermano, pero le iba a matar. Adela se le acerca, la abraza, lo besa, le dice que ella está muy confundida, que pues que lo perdone, que ella no sabía lo que hacía, y Teodoro como todo buen caballero pues la perdona. Ah, carajo, ¿no? La perdonó. Teodoro con lleno de dudas le escribe al maestro preguntándole que qué debe hacer, a lo cual el maestro le responde pues de que debe o matarla, debe matarla, o pues que se mate él, que se suicide. Y ese mal empieza a pensarlo, empieza a pensarlo, empieza a pensarlo, empieza a pensarlo con el paso de los días, y un día coge su revólver, ¿no? Y dice, está decidido a todo. Llega a su casa un sábado, el día en el que no están los sirvientes, día en el que Adela está sola, cuando va entrando ve que el amante de Adela va saliendo de la casa por el patio trasero, le pega un tiro, atraviesa la casa, llega al estudio, se mete al cuarto de su mujer y la ve ahí, bajo las cobijas. Él arranca las cobijas inmediatamente, y la ve acostada, desnuda, como si fuera una perla. ¡Ay, ay, ay! Teodoro la ve ahí, como que se le mueve algo por dentro y coge el fierro así, ¡pam! ¡Se lo va a pegar, hermano! ¡Se lo va a pegar! Y Adela le dice que la perdone otra vez, que todo bien, que no pasa nada, que borró ni cuenta nueva. Y esta vez Teodoro se da cuenta que la ama al punto de que él ya no es él, ya se diluyó, el amor diluye los cuerpos, el amor diluye el alma, hace que uno deje de ser. Teodoro le dice que se vaya, que haga retrocha, porque él no puede vivir con ella, pero tampoco puede vivir sin ella. Adela sale de la casa por el jardín, atravesando las flores, y Teodoro la ve como si fuera una Eva expulsada del paraíso, como si fuera Lilith escapando a Adán. Este hombre se le mueve algo por dentro, ¿no? Como que ya, coge, escribe una carta, se la manda el maestro y ¡pam! Se pega un pepazo, pero no en la boca, sino en el corazón, como buen romántico, se pegó un pepazo en el corazón. Y la novela termina, pues, con el maestro leyendo la carta en alguna tarde lluviosa en París, ¿no? Ahí se acaba la novela. Bueno, después de hablar del argumento, quiero hablarles de algo bonito, bonito, ¿no? Que es la estructura, ¿ya? O sea, como se las conté, es como el chisme del barrio, ¿no? Como que pasó esto, esto, esto y ya. Pero la estructura ya narrativa, ya la cosa más más compleja, ¿no? Es más compleja la cuestión, es una novela difícil de leer, no es fácil. No es como que vos vas a coger el alquimista y te lo lees en dos horas, no. Esta novela requiere una lectura más juiciosa, porque es una novela con un tono lírico, cargada de metáforas, más encima de estas cuestiones. Tiene muchas, muchas, muchas referencias al arte europeo del siglo XIX. Tiene muchas referencias del arte neoclásico, muchas referencias al romanticismo. Y si esto no fuera suficiente, escuchen bien. Tiene un componente filosófico de la ilustración del nihilismo, ¿no? Tan en boga en el siglo XIX, ¿no? Es decir, que para leer ese texto y comprenderlo a cabalidad, hay que haber tenido lecturas previas de Nietzsche, hay que haber tenido lecturas previas del queridísimo amigo Schopenhauer, había que tener una noción de Spinoza, hay que tener una noción de Kant. No es un libro fácil. Sin embargo, es una propuesta estética muy fuerte, ¿no? O sea, esa novela además, de tener esta carga lírica, es una novela que pareciera que fuera un ensayo acompañado de narración. O sea, hay partes que parecen ensayos o tratados sobre estética, y después pasa la narración, se vuelve la reflexión en torno al estético a la poética, se vuelve la narración, no es fácil. Sumándole a esto, a esta cuestión que les estoy contando, es un autor que utiliza diversas lenguas, es decir, tú lees casual, tranquilo, de lo más tranquilo, y de la nada te aparece un verso en francés, ¿no? Después te sale una referencia, no sé, alguna cita en latín, de la nada, te empieza a escribir en inglés, ¿no? Quizá en el, a mediados del siglo XX, era demasiado difícil leer esta vaina, porque pues hoy en día solo coge así el celular y, pam, 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 traductor y salió, ¿no? Hoy en día, pues es fácil, pero hace unos 70, 80 años, no lo era. Uno diría que el man tenía como una cuestión diferente, ¿no? Como decir, como que el man era un elitista, ¿no? Un creído, ¿no? Un petulante, pero esto, eh, se requiere una, una lectura especial, ¿no? No cualquiera te, te va a interpretar este, este texto, ¿no? Por lo tanto, hay que subir un poco el nivel. Eh, otra cosa que, de la cual quiero hablar y que es importante hablar, es, eso ya es una apreciación más de mi persona, ¿no? Considero que esta es una novela de aprendizaje, pero de aprendizaje no realizado, ¿no? Es como una especie de un Bildungsroman, como dirían los alemanes, pero con la diferencia de que el personaje no, no, no tuvo una evolución moralmente aceptada, sino que fue diferente, ¿no? No quiero decir que el man cayó en la locura, porque no, porque tú no caes en la locura, tú no vas caminando y te, ¡ay, me caí, pum, caí en el mundo de la locura! No, no, no es así. Es una transformación, es un devenir constante, devenir, devenir, devenir constante desde el, desde el, del personaje hacia la locura, ¿no? Y no solo de Teodoro, sino también de Adela, ¿no? Que son los que están descubriendo el mundo del amor. Por lo tanto, es un, un texto que es bastante fuerte en este, en este aspecto. Creo que hay que tener en cuenta estas pequeñas pautas para leerlo, ¿no? Bueno, para terminar ya este video, para concluirlo de una manera pues agradable para ustedes y para mí y desagradable para algunos. Vamos a hablar sobre la importancia de este poeta, ¿no? Pues de ese escritor y de esta obra. Y es porque nos habla, ¿no? Nos muestra la posibilidad de lo que no fue, ¿no? O sea, la obra de Vargas Pila fue, sin duda, un proyecto político en el cual exponía unas ideas liberales, muy radicales, claro están, pero que estaban ligadas a un proyecto de nación que no se dio. ¿Y qué proyecto de nación sí se dio? Ah, pues la María, ¿no? ¿Qué proyecto de nación se dio? José Asunción Silva, ¿no? Se dieron escritores y poetas de corte conservador que eran inofensivos a una crítica cultural, ¿no? Si uno lee la María, encuentra un ambiente pacífico. Es más, tú lees la María y dices qué alegría sería vivir en Colombia finales del siglo XIX. Uno lee a este mancito de José Asunción Silva y uno dice, no, pues esas tierras deben ser una bacanería, ¿no? Son escritores que validan un discurso, ¿no? Conservador y inofensivo, ¿no? Vargas Pila, no. Vargas Pila, por el contrario, era un escritor que definitivamente criticaba eso, hacía mella en eso. Y es por eso su gran importancia. ¿Qué hubiera pasado? Pregúntense ustedes, si los liberales hubiesen ganado la guerra y si hubieran impulsado reformas no tan feudales sino más capitalistas en Colombia, ¿cómo estaría hoy en día en nuestro país? ¿Qué hubiera pasado si Vargas Pila hubiera sido la piedra estética sobre la que se hubiera basado las nuevas formas de narrar el país, de escribir el país, ¿no? Esos son interrogantes que no me dejan dormir. No, bromeo, pero sí, ¿no? Es por ello que la labor de Triviño, que hizo su tesis doctoral sobre Vargas Pila fue fundamental, ¿no? Después de esto ya surge otra vez este escritor, se saca del olvido para darle otra vez alas, ¿no? Por favor, leanlo, disfrútenlo, odienlo, ámenlo, pero goces en esta joya de este territorio nacional y hasta luego, que me les vaya bien y que mi Diosito me los bendiga. Ahora sí, ¿cómo puedo saber? ¿Cómo se va a ver?